Con solo verte yo siento que en mis venas Corren torrentes de fuego y de pasiones Siento que cuelgan del cielo las cadenas Que habrán de unir dos amantes corazones Yo anhelo amarte y besarte con locura Por ti me siento de todo obsesionado Si he de morirme que sean tus lindos ojos Los que me miren morir tesoro amado Con solo verte me lleno de alegría Veo más cerquita y más hermoso el cielo Déjame ver que tu boca me sonría Tesoro hermoso amor de mis anhelos Tu eres la luz que ilumina mi sendero Por donde voy suspirando por tus besos Por donde voy pregonando que te quiero Como el poeta ofreciéndote mis versos Con solo verte me lleno de alegría Con solo verte me lleno de alegría Veo más cerquita y más hermoso el cielo Déjame ver que tu boca me sonría Tesoro hermoso amor de mis anhelos Provención y más hermoso del camino Cuálta a tuerca me lleno de alvegar